Hola, feliz mañana para todos, si lo están viendo en la mañana por supuesto, con el mismo abrazo de siempre lo recibo a ustedes mis queridos párvulos que están aprendiendo acerca de medicina tradicional china desde Colombia, feliz mañana, este video se estará publicando en horas de la mañana y bueno, que más decirles a ustedes, que muchísimas gracias por todo el apoyo que he tenido en esta charla que es un nuevo conjunto de videos, vamos a tomar un tema que para mi fue increíble cuando lo estudié fue motivante y me ayudó a entender muchas cosas de la tradición china y es muy probable que ustedes en sus escuelas de acupuntura nunca lo hayan tocado, así que bueno, este tema es medicina china y embriología humana, una historia sin contar y es que definitivamente esta historia sin contar es una historia que tiene implícita mucho conocimiento del taoísmo y que lo vamos a revisar en estas entregas me gusta mucho este video tutorial cuando empecé a diseñar todas las diapositivas porque es algo que nos acerca un poco más de una manera muy amable, de una manera muy coherente al tema de la medicina tradicional china para que nos vayamos enamorando si quizá ustedes no han podido entender medicina tradicional china, se les complica un poco pues que este sea la oportunidad para que ustedes vayan entendiendo de una manera mucho más sencilla bueno, así que bueno, mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, para mi es un placer, es un gusto acompañarlos en sus procesos de formación, estén donde estén si les ha gustado mi trabajo, los invito a que se suscriban a este canal, a que lo compartan acá por supuesto les dejo las direcciones en donde nos pueden contactar nos encontramos obviamente en Colombia y aprovechar también ofertarles obviamente nuestros cursos que estamos abriendo continuamente durante el transcurso de los meses en este momento tenemos aproximadamente 5 cursos abiertos para el año 2021 esperamos que la oferta, perdón, 2022 esperamos que la oferta obviamente aumente un poco más para que ustedes puedan aprovechar y puedan aprender mucho si les ha gustado mi trabajo en este canal, no se pueden perder ninguno de estos cursos que obviamente muchos de nuestros estudiantes a nivel del lobo terráqueo los han recomendado así que bueno, valga la redundancia aprovechar también para saludarlos estén donde estén Tito, ¿cómo estás? Tito me escribió un mensaje y me pidió el favor de que le mandara un saludito por supuesto Tito, le mando un gran saludo tú estás en la Guinea Ecuatorial imagínense ustedes me están viendo en Guinea Ecuatorial al otro lado del planeta y bueno, pues un saludo para ustedes de habla hispana que están viéndome desde África pues un gran abrazo, un gran abrazo para Tito, yo te lo prometí bueno, bienvenidos entonces a esto que se llama acupuntura para párvulos bienvenidos, bienvenidas por supuesto y espero que el tema de hoy les encargue bueno, muy bien entonces hoy vamos a arrancar con esto que es el yin y el yang entonces, ¿por qué arrancamos desde cero? porque pues tenemos que aclarar muchas cosas acerca del yin y el yang que a veces no tenemos claridad para entrar a ver un poco el tema de la embriología bien, como ustedes saben, yo no me invento nada acá hay una gran cantidad de bibliografía esto es una presentación que tiene de fondo una bibliografía vamos a tomar algunos conceptos que traen grandes maestros como el Dr. Mashoshan en sus libros de fundamentos en la medicina tradicional china la tercera edición de ese libro diagnóstico en medicina tradicional china del mismo autor con edición del 2018 hay otro libro de la doctora Zita West que habla sobre la acupuntura en el embarazo por supuesto con prólogo del gran Giovanni Mashoshan es un libro muy muy recomendado por supuesto y otro libro que a mí me encanta mucho y es, se llama el libro The Sparking the Machine es una aproximación de todos los conceptos occidentales integrándolo un poco a la medicina oriental el autor de este gran libro es Daniel Keon que es un acupunturista británico y tuvo la fortuna de haber estudiado con uno de los grandes maestros que tiene la acupuntura es el Dr. Wang Yuji uno de los mejores acupunturistas que existió que nos dejó un gran legado con grandes textos para que nosotros pudiéramos comprender un poco mejor la medicina tradicional china entonces mi bibliografía es esta yo sencillamente acá les traigo todo eso que ellos comentan en sus textos integrándolo todo a esto que es la embriología en este nuevo capítulo bueno tenemos que hablar del Tao tenemos que hablar del yin y el yang porque definitivamente no hay nada totalmente yin y no hay nada totalmente yang recordar ustedes un poquito que el yang es lo blanquito que el yin es lo negrito y en base a eso podemos hablar que el yin es la mujer que el yang es el hombre podemos hablar que el yin corresponde dentro de la teoría de los tres tesoros a eso que ya hemos visto mucho en teoría básica que es la esencia que se resguarda en riñón y por eso el riñón es considerado como el gran yin de los cinco elementos y hablamos también que tiene que ver con la materia con la forma de la materialización tiene que ver con todo el aspecto yin en el cuerpo eso es importantísimo tenerlo en cuenta por supuesto el yang estamos hablando del hombre estamos hablando de la claridad estamos hablando del día estamos hablando del movimiento energético estamos hablando del aspecto shen el shen que reposa en la punta de la pirámide de esos tres tesoros cuando ustedes hacen la pirámide ustedes revisan que en la punta está el shen intermedio va el shi y en la base está la esencia o el yin bueno entonces hay que entenderlo a partir de eso es algo que no se ve obviamente si el shen pero que tiene una gran gobernabilidad sobre el chi sobre la esencia que eso es muy importante obviamente tenerlo en cuenta ¿listo? bien ¿qué más tengo que decirles? recuerden ustedes un poquito la naturaleza del chi del movimiento energía si el yin es la materia el yang es la energía es la explosión el gran yang es el fuego por supuesto el gran yin corresponde al frío al agua definitivamente son esa polaridad que se busca el uno al otro que se aman que se quieren que se complementan que tienen una interrelación muy importante y que es la base de nuestro mundo material por eso en el Tao habla del uno nace el dos el Tao es y corresponde a la unidad que todos tenemos como universo nace el dos que es el yin y el yang y del dos nace el tres y del tres nace las diez mil posibilidades el tres hace referencia a la relación que tiene el cielo la tierra y el hombre que ustedes ya en muchas escuelas lo han revisado que es muy importante incluso para nosotros los que hacemos medicina tradicional china bueno eso es lo primero tenemos que arrancar de esto que es muy básico que quizá no hemos aclarado pero que hay que tenerlo en cuenta para lo que vamos a hablar en estas entregas bien entonces hablamos de la esencia la esencia reposa en el riñón la esencia es lo material la esencia es muy importante para nosotros y la esencia se materializa a través de estas de estas estructuras celulares que se llaman espermatozoides obviamente en el hombre es por eso que hablamos en los textos de medicina china y grandes autores vamos a aclarar un poquito eso porque también hay cosas que se nos han dificultado un poco entender sobre la pérdida de esencia una de las causas de pérdida de esencia bien los espermatozoides son la materialización de esa esencia eso que viene de mamá papá y definitivamente tienen una polaridad muy yang fíjense en ustedes viven poco tiempo pero tienen esa gran capacidad de generar un movimiento muy rápido ¿no? sí recordar obviamente en una gota de semen cuántos espermatozoides hay si la actividad que tiene el espermatozoide gracias a su estructura celular es una estructura que permite un gran movimiento continuo fuerte sí ágil continuamente pero que el yang al igual que estos espermatozoides tiene muertes muchas veces muy rápidas y definitivamente así lo entendemos desde la medicina occidental ¿no? cuando van los espermatozoides a fecundar un óvulo solamente uno ¿sí? en la mayoría de casos es el que logra fecundar el resto se pierde el resto se olvida como tal el resto se disipa como esa gran energía ya cuando explota totalmente y hay que tener en cuenta entonces la pérdida de esencia en los hombres tiene que ver con el número de relaciones sexuales que es bien interesante este concepto por supuesto hablamos dentro de la tradición china que el hecho de tener más relaciones sexuales relaciones sexuales excesivas tiene que ver mucho con esto con la pérdida y con la pérdida de los espermatozoides por supuesto ¿sí? entonces entenderlo esa polaridad ya que tiene el hombre que se representa en su esencia es supremamente importante bien por otro lado tenemos este ovocito el ovocito primario que se genera dentro de un folículo ¿verdad? el ovocito que es lo mismo que el óvulo ya cuando empieza a crecer dentro de ese huevito que se llama folículo en el ovario ¿sí? femenino por supuesto debemos entenderlo como una estructura que tiene una polaridad muy chin ¿no? ¿sí? y tiene que ver mucho su correspondencia con lo que al final va a generarse la mujer no puede perder su ovocito de cuando ella quiere sino sencillamente cuando ese ovocito no es fecundado ella lo pierde a través de la menstruación ¿sí? y eso es algo importante para tener en cuenta y empezar a cuestionarnos un poco de lo que nos hablan en las escuelas en medicina tradicional china los libros antiguos hablan que la esencia ¿sí? la esencia fíjense en ustedes la esencia materializada obviamente en la mujer eso que traemos de mamá papá que nos recuerda nuestra esencia de la especie humana ¿sí? si en el hombre se representa por los espermatozoides en el hombre en la mujer se representa por eso que es el ovocito ¿sí? decimos que es lógico que la esencia una de las pérdidas de esencia son las relaciones sexuales frecuentes en el hombre siempre y cuando obviamente exista la eyaculación pero en la mujer hay textos antiguos que también hablan de lo mismo ¿sí? con las relaciones sexuales cuando las mujeres son entran y llegan al orgasmo fíjense ustedes dicen los textos que se agota la esencia eso es algo muy referido en muchos textos estoy hablando por ejemplo los textos de Mashiach hacia el año 80 lo referencia los textos clásicos también pueden revisar bueno cualquier texto que a ustedes se les ocurra pero este libro de diagnóstico en medicina tradicional china del doctor Mashiach segunda edición año 2018 pone en evidencia algo que realmente alguna vez yo dije esto no tiene sentido y es que el sentido es que fíjense en ustedes que cuando una mujer tiene relaciones sexuales no desgasta o mejor dicho no se desperdicia el ovocito no la mujer no tiene el control sobre sus ovocitos sobre la pérdida de ovocitos sino eso lo hace mensualmente siempre y cuando obviamente una mujer tenga un ciclo regular ¿listo? entonces el hecho de tener una relación no implica el gasto en esencia entendiendo que la esencia en la mujer está representada en el ovocito entonces eso hay que entenderlo muy bien eso hay que conceptualizarlo muy bien porque fíjense en que esto también es para cuestionar alguna vez yo también me senté y empecé a cuestionar mucho la medicina china los que han estado conmigo en cursos saben y los que se les ha dificultado mucho la acupuntura saben que lo importante para poder amar la medicina china es entenderla de fondo cuando ustedes aprenden las cosas de memoria están cometiendo un gran error porque no la entienden la medicina china es como cuando ustedes se enamoran de alguien uno tiene que primero conocer a esa persona y ahí sí enamorarse ese es el sentido lógico de las cosas que a veces no pase eso claro uno primero se enamora de lo que ve de cómo te tratan y a veces nos llevamos grandes sorpresas posteriormente así que bueno mi invitación es conocer a fondo entenderla si ustedes en este momento están tercer año cuarto año en muchos países en latinoamérica tienen cuatro años de medicina china y se les ha dificultado pues definitivamente ahí debemos hacer algo ok bien entonces la mujer no gasta el ovocito cada vez que tiene relaciones sexuales que hay obviamente secreción de muchas glándulas que están en su sistema reproductor obviamente que puede llegar al orgasmo pero el orgasmo en una mujer no implica el gasto de ovocitos el gasto de ovocitos se da por ejemplo y eso sí tiene toda la razón la mujer gasta el ovocito cuando tiene abortos o cuando tiene embarazos repetitivos porque es que ahí sí entra a trabajar toda la mecánica de ese ovocito maduro que ha sido fecundado en ese momento y entra la esencia a trabajar frecuentemente entonces sí estamos de acuerdo con que el embarazo y los embarazos repetitivos sean causantes de pérdida de esencia ok no estamos de acuerdo por lo menos yo y si ustedes comparten mi opinión en que una mujer cada vez que tiene relaciones sexuales y orgasmos gaste esencia y esa misma duda la tenía el doctor Machocha en el libro de diagnóstico del año 2018 Machocha dice a pesar de que los textos antiguos hablen esto para mí no es lógico que una mujer que tenga múltiples orgasmos como no gasta ovocitos se diga que se pierde a través de eso la esencia entonces entender esto es supremamente importante y tiene una lógica y tiene una lógica desde la comparación del ovocito con la esencia bien el ovocito es una polaridad yin requiere su tiempo para crecimiento requiere cuando la mujer nace crece y empieza su desarrollo de maduración tiene sus ovocitos contados de por vida el desarrollo folicular tiene que ver con los procesos yin que tiene que ver con toda una tormenta que es una danza al final y al cabo de hormonas gluteinizante folículo estimulante y ese ovocito pasar por varias etapas dentro del ciclo menstrual primero dentro de una gran etapa yin en los primeros 14 días en los siguientes 14 por una etapa un poco más ya donde se representa ese cambio de polaridad en el día 14 por un cambio de temperatura manifestando el cambio de esa primera etapa que es muy yina una polaridad mucho más llana del frío al calor y por eso las mujeres en ovulación hacen cambios de temperatura manifestada explicada desde la tradición china que es algo muy muy bonito bien entonces el ovocito es la madre si es la madre que se guarda definitivamente y que necesita en el momento de la fecundación obviamente vamos a encontrar una gran perdón una gran explosión de una energía que es muy yang que representa el espermatozoide es muy rápido es ágil pero al final va a tener una muerte certera y rápida en cambio el ovocito al tener una polaridad muy yin perpetúa y se perpetúa quizá un poco más cuando ha sido fecundado por tal ¿listo? este proceso es el proceso de fecundación esperando entonces la unión de dos polaridades y recordar obviamente que cuando entra un espermatozoide hay un cambio eléctrico en la membrana de ese ovocito que impide obviamente la entrada de nuevos espermatozoides de nueva energía yang por supuesto porque escoge solamente o más bien escoge solamente a uno ¿listo? es importante fíjense en ustedes la polaridad yang los espermatozoides sanos que tienen un gran movimiento sí porque fíjense en ustedes la cola que tienen los espermatozoides es muy ágil requiere mucha glucosa requiere mucho gasto energético por eso podemos decir el espermatozoide definitivamente tiene una polaridad muy muy yang ¿ok? cuando tenemos este proceso de fecundación el cambio de polaridad el cambio eléctrico en el ovocito hace que no entran más espermatozoides porque ya tenemos una energía yin y yang que empieza a unirse para empezar a generar eso que es precisamente el proceso de fecundación y es así que generamos una gran explosión energética es así que empezamos a generar una nueva vida es así que recordamos nuestra esencia que viene de papá a mamá pero que definitivamente depende también del shen de mamá y papá el shen es importante porque el shen se transmite también a través de estos procesos de fecundación de ahí que sea tan importante los estados mentales de mamá papá en el momento de la fecundación eso es algo muy importante que lo habla mucho la terapéutica alternativa que es indispensable para un desarrollo adecuado de salud mental para nuestro nuevo feto por supuesto entonces esta gran explosión de energía donde yo cierro donde ese ovocito permitió la entrada del material genético el espermatozoide nos representa esa gran explosión ese gran Big Bang esa nueva generación y aquí arrancamos un nuevo ser humano desde el Tao una gran representación del Tao siendo esto uno solo fíjense que cuando el espermatozoide entre combina su material genético para entrar en ese proceso de combinación y empezar un proceso de mitosis de todas las células que están ahí representadas ahí tenemos el número uno número uno de fusión lo que siempre fuimos lo que siempre hemos sido y lo que volveremos a hacer de igual manera con la muerte bien y es acá donde empezamos a hacer cuando el material genético se une todo lo que ustedes aprenden a través de esos años de biología y demás cosas que son algo pues importante en este caso pero no vamos a enfocarnos a todos esos procesos lo que tiene que ver con telómeros con todos esos cambios celulares vamos a representar un poco qué es lo que pasa después porque recuerden que a partir de un número uno que representa esta unión de los dos materiales genéticos este Tao nuevamente empezamos a generar una división celular del uno nace el dos del dos perdón del dos nace el tres del tres nacen las diez mil posibilidades y eso se representa en los procesos mitóticos que empiezan a tener las células y es así de sencillo que de una empieza a generarse dos de dos empieza a generarse tres de tres empieza a generarse las diez mil posibilidades porque un ser humano es un gran componente o una gran posibilidad de las diez mil posibilidades así lo explica la embriología y esa energía de cómo se debe manifestar depende mucho del elemento agua definitivamente por eso fíjense en ustedes que nosotros las mal rotaciones fetales los trabajamos a través de meridianos agua muchos de ustedes ya saben que hay terapias con respecto a la moxibustión en vejiga sesenta y siete pero estimulando un poco el elemento agua que es la inteligencia divina al final y al cabo animada por la inteligencia celeste que está representado por el Shen ahí tenemos la representación de esa pirámide tan fascinante que es y representa los tres tesoros bien volviendo un poco a esto la mitosis representamos un gran conjunto celular esas celulitas se van convirtiendo y van a tener una forma bien interesante que es importante dentro de la teoría fractal del mundo y representa esto hay una estructura celular que se llama la famosa mórula y la mórula es esto es cuando ya tenemos esa combinación de células que pasa de 4 a 8 8 a 16 ese nuevo ser humano de miles de posibilidades que empezó a dividirse primero teniendo el tau y después dividiéndonos en 2 en 3 ya ahorita estamos en 16 celulitas esas celulitas se conocen con el nombre que después van a ser 32 continuamente y se va a seguir reproduciendo se conoce con el nombre de mórula y se conoce con el nombre de mórula porque tenía una forma como si fuera una morita ahí es que tenemos la mórula y esa mórula va viajando porque fue fecundado recuerden ustedes que el sitio de fecundación fue en las trompas de falopio y va acercándose un poco más al útero a las paredes obviamente del útero que es donde vamos a tener la implantación que es algo supremamente importante por supuesto bien y entonces viaja desde las trompas de falopio para poder implantarse esa morita esa mórula que representa las 10.000 posibilidades del Tao y lo que va a hacer es un proceso que se llama implantación el proceso de implantación disculpen el proceso de implantación es un proceso muy bonito incluso visto dentro de la medicina tradicional china porque si ustedes se dan cuenta lo material en el ser humano es todo lo que es yin yin representa la oscuridad yin representa un pequeño un pequeño nido y es así que ese pequeño nido representa obviamente la entrada de esa morulita a las paredes del útero que tiene obviamente cuando ustedes revisan un poquito es pareciera como si fuera un nido y ahí es donde vamos a tener el proceso de implantación y obviamente el proceso de desarrollo de ese nuevo ser humano que tiene obviamente las 10.000 posibilidades bueno hasta acá les voy a dejar el día de hoy espero se estén animando esto es una poesía esto es una historia que no ha sido contada esto es una historia para poner atención esto es una historia que se sale un poco del paradigma común de la medicina tradicional china y es acá a través de esta historia que podemos contar el arte que representa la medicina china y obviamente la cultura para mí es un placer acompañarlos en sus procesos de formación y obviamente nos vemos la próxima semana con una nueva entrega de esto que se llama medicina china y embriología una historia que aún no hemos comprado feliz día para todos chao chao chau 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 chau